Lo que ocurrió en los ayuntamientos de Solidaridad y Otompe Blanco, que por fortuna se están subsanando, representan un aprendizaje para dar un paso a los gobiernos que caminen de la mano de la sociedad, con acuerdos en los que haya equilibrios y contrapesos, señaló José Luis Pech Vargas, senador de Morena por Quintana Roo. La principal preocupación de Morena es que sus gobiernos hagan un buen papel y entreguen buenas cuentas a la sociedad, quizá la inexperiencia en el ejercicio de ser gobierno y por ello faltó posiblemente que dentro del cabildo se hiciera un cabildeo correspondiente para alcanzar acuerdos, lo que habría evitado lo que pasó al inicio de ese gobierno, el primero de Morena en solidaridad. Si los presidentes municipales de Morena fallan en sus administraciones, será el partido el que cargue con las mayores consecuencias y eso le entienden sus militantes y miembros de cabildo, por lo que es necesario que los consensos sobre los temas importantes de la comunidad y de la misma administración sea un constante para que redunden en beneficio para la ciudadanía y los gobiernos de Morena entreguen buenas cuentas. Remarco. 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 Remarco.